En esta primera parte Cuartos de final Gol, por cierto, gol de Leñas del Gaya Gol de Leñas del Gaya Aunque me parece que no es efectiva ahora ¡Ojo, qué golazo! Y por otro lado, Mamacitas contra Titis Que han quedado, si no recuerdo mal Me parece que ha ganado Mamacitas No lo tengo apuntado, disculpa En la final Es un torneo que han hecho por primera vez en Altafuya Súper guapo Se llama la Titis League ¡Ojo, que tenemos gol! Hay penalti para los Puchis Yo creo que el cambio ahí sale ganando Adrián, creo yo Pero a ver si para la final se puede ver de puta madre A ver el wifi de aquí también Está aquí casi todo el pueblo Nada El equipo de Puchis Qué mal da ¡Hostia!